No entiendo cómo el profesor Jirafales acepta en la escuela a ciertas criaturas. Digo, si lo dice por Kiko, aquí a la vuelta hay una escuela para tarados mentales. No, 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 ni lo mirando. Qué carácter. Chicos, yo sé que Kiko no tiene nada que hacer en la escuela a tarados mentales. Por supuesto que no. Lo reprueban. Unicorn Zombie Apocalypse. Gracias por ver el video.